Esta tarde, Sergio, bueno, en una entrevista telefónica con el programa de Radio Fórmula de ESPN, tuviste un altercado fuerte con el Fantasma, a raíz de unos datos que sacó el Fantasma, o de que tú le reclamaste de algunos jugadores, sobre todo de una lista de jugadores del Puebla. ¿Qué opinas? Lindo equipo el del Puebla, sé que te va a apasionar el asunto. Me apasionaba ya, ha andado tan mal que ya no me apasionaba. No, sí, pero por tanta gente que ha estado involucrada, que tú conoces, que ha sido un equipo que hace más ruido extracancha que dentro de la misma. Eso es lo malo. Sí, y sí, sinceramente, yo he sido un tipo que ha pretendido a lo largo de su carrera manejarme dentro de una línea de integridad, y cuando esa línea es rebasada, o es, digamos, señalada, no sé qué otro término utilizar, pero desvirtuada, pero salto contra el que sea. Quizás esa parte me ha hecho inestable en el fútbol, porque soy un técnico que respeta mucho su área deportiva. Por eso saltaste contra el Fantasma. Por eso salté contra este hombre. Y estuvo tranquilo, porque saltó contra Mohamed Morales y saltó contra Hugo Fernández, pero fuerte, ¿no? Sí. Fuerte al grado de casi llegar a los golpes. No, 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 yo te diría, tengo un listado de tres equipos, tengo todos los directivos aquí anotados, y yo te diría que todos estos directivos, con el único personaje que he tenido dificultades, ha sido con Mohamed. Y también con Hugo Fernández, ¿no? Pero Hugo Fernández era director deportivo, pero es un... Y cuando yo llegué contratado al pueblo, a mí me dijeron que ese señor no iba a poner un pie... O sea, tú estás hablando de dueños. De dueños. De dueños. No de... Ah, no, y de presidentes. Sí, de algunos de los presidentes. Porque de acá... O sea, de gente importante, vamos. Sí, Guillermo Cantú, presidente, Toño García, presidente, Ernesto Fregoso, presidente, Álvaro Dávila, presidente, Alejandro Yardagorri, presidente... Muchos son empleados, muchos son presidentes, pero son empleados de grupos. Y son los que resuelven. Sí, son los que resuelven. Mayormente las situaciones... Algunos no son dueños, pero representan... Hola, Mohamed, Cho, estando invicto. Sí, con nueve partidos al frente de Veracruz. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué problema? Es un tema que no tiene tanta relevancia, me parece. Creo que es más relevante lo que está mencionando acá el hombre, perdón, Héctor. Sí, 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 por supuesto. Porque esa es la parte que más me interesa, porque me gusta cuidar esta parte de mi integridad, porque yo no considero conveniente que haya acusaciones de esta naturaleza donde a un técnico se le pueda desvirtuar. Y entiendo que en este medio ha habido entrenadores corruptos y lo sigue habiendo. Por supuesto, sí. Jugadores corruptos, lo sigue habiendo. Directivos corruptos, lo sigue habiendo. Y periodistas, pero por supuesto. Y promotores, por supuesto. Entonces eso lo he dicho siempre a los cuatro vientos. Claro, es cierto. Y entonces encontrar un señalamiento de esta naturaleza sí me causó un problema, digamos, interno muy fuerte. ¿Eso te molestó? Me molestó sobremanera desde diciembre. Sí. Desde diciembre porque el señor escribió en un periódico y ahora en este medio tan importante, donde yo he sido invitado en infinidad de ocasiones y que siento que también esta es mi casa, porque así me lo han hecho sentir gente que tiene cargos aquí dirigenciales que en algún momento he venido a colaborar. Encontrarme con ese descrédito es una situación que, por supuesto, uno tiene que buscar sentarse con la gente, clarificarlo y abordar las cosas. Bueno, vamos a clarificar las cosas. ¿Qué es lo que te molestó el señor Nacho Suárez a quien le llamamos el fantasma? Tú sabes que le llamamos el fantasma. No, pues él también me llama. Muchas ocasiones hemos tenido... ¿Qué es lo que te molestó directamente? Dinos. Que el hombre ha señalado que yo en un armado de planteles... ¿Plantel? Puebla. Puebla. Que nos vimos en la necesidad, porque tú conoces perfectamente lo que pasa en Puebla, un equipo que me contrata que tenía en propiedad cuatro o cinco jugadores, forzosamente en el draft tenía la necesidad imperiosa de armarse, porque yo entiendo que el fútbol se juega con 11 jugadores, tienes siete jugadores de banca y para armar un interés cuadra se ocupas 22. Entonces, el equipo requirió contratar 22, 23 jugadores en el draft. No por indicación mía, pero era la necesidad del club. Entonces, el señor señala que en ese trayecto de las viejas prácticas de técnicos que llegaban y se movían con 15 jugadores de un club a otro y que iban prendidos, eso yo lo sé, al igual que todos ustedes, pero que a mí me señalen en esa instancia, oye, no, a ver, espérame, ¿con quién estás hablando? Te estás confundiendo de personaje. Sí, porque si algo hice en el Puebla, fue justamente porque todo eso está documentado, fue armar un equipo de 22 jugadores con un presupuesto de risa, porque ese equipo venía acostumbrado a gastar 22 millones de pesos en puros préstamos, y en el draft que yo estuve en el Puebla se gastaron 6, 7 millones de pesos en préstamos para armar un plantel de 20 y tantos jugadores. Y le sumas a esto, que en esa labor que hicimos, pudimos, por una gestión personal y de Pedro Budip, que no sé si lo ubicas bien, porque no fue gestión de Ricardo Alainé, ni de su hijo, porque fue una gestión que él me solicitó y que me dio esa libertad de moverme los clubes, acercamos muchos jugadores subsidiados. ¿A qué le llamo subsidiados? Que un Gonzalo Pineda que ganaba en Chivas un contrato altísimo de 700 y tanto mil pesos, que lo firmaron en Guadalajara, pero que ya no tenía continuidad en el Guadalajara. ¿Qué hace un club en esas condiciones? Lo que quiere es que otro equipo se lo contrate. Se quiere sacar el salario del jugador. Entonces nosotros nos movimos con la dirigencia, con Rafa Ortega, con Mariano Varela, y les pedimos de favor que nos soltaran ese jugador, y nos dijeron, llévenselo y no les vamos a cobrar préstamo al club. Entonces llevamos a un jugador caro, porque es caro en cuestión de contrato, pero le mantuvieron el salario. Le mantuvimos el salario, pero el jugador no pagó préstamo. En el fútbol se pagan préstamos por los jugadores. En Atlas te cobran una venta de un jugador que está en segunda división, que lo ponen 800 mil dólares por si pega. Bueno, Sergio, vamos a ir a una pausa, y vamos, si quieres, escuchamos lo que dice el fantasma. ¿De qué te acusa el fantasma? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues antes que nada, gracias, porque las cosas se hablan así, gracias por abrir el espacio, y al igual que dice el señor Bueno, pues también a mí me pueden acusar de ser como Juan Charrasqueado, Gavino Barrera, pero en mi trabajo periodístico, generalmente lo trato de documentar. En diciembre publiqué un artículo, una columna que decía el portero generoso, y le mencioné, si usted le mencionó el nombre de Mario... Mario Rodríguez Cervantes. Seguramente no se va a acordar de él. Seguramente, si hacemos una encuesta de 198, no saben que jugó en Tecos, tenía 33 años. Cuando yo tengo en mi poder este contrato, este fechado y firmado en la Federación, de Marco Rodríguez Cervantes, por la cantidad de... Mario Rodríguez Cervantes. Mario Rodríguez Cervantes, por dos millones de pesos, libres de impuestos, libres de impuestos, 400 mil pesos mensuales libres de impuestos. Dije, oye, pues de qué se trata, este portero es el más caro del mundo. Me puse a revisar las estadísticas y encontré que solamente jugó cinco partidos con el pueblo, así es que hice una división rápida, y bueno, le había salido en 960 mil pesos por partido. Había pagado el pueblo. Y luego, bueno, pues me vine a lo que sucedió en aquel... en aquel draft y me encontré con Mario Rodríguez, que es un arquero, conozco su trayectoria, ganaba más que el Monstruo Álvarez, ganaba más que Lucas Silva del Toluca, ganaba más que... ¿Por qué eso se hace... no se hace sospechoso eso? Para ti, que eres un tipo mal nacido y mal pensado. ¿Por qué? Porque toda la vida ha sido un tipo que está en la búsqueda... Estos son documentos, ¿sí? No, pero eso no te dice nada. ¿Los documentos no dicen nada? Tú señalando un tema de que un jugador gana determinado sueldo. Sí. Pero eso... Vamos a tratar, Sergio, sin insultos. Vamos a tratar sin insultos. No, sí. Me parece bien. Aquí te voy a clarificar esta situación. Mario Rodríguez era mi cuarta o quinta opción para llegar al Puebla. Yo pretendí llevar a Oscar Pérez, y lo puedes comprobar, hablar con él, que era mi primera opción, lo acababa de tener en Ecaxa, y lo contrató en San Luis. Mi segunda opción era Edgar Hernández, y Jaguárez no lo soltó. Mi tercera opción era Toño Pérez, que lo tuve en el Atlas. ¿Sí? Entonces, llego en una situación donde no tenías otro arquero en el equipo, para justamente conformar, no vas a estar en un torneo con un solo arquero. Y buscamos a Mario Rodríguez, que yo lo conocí de Tecos, cuando yo estuve trabajando. ¿No se te hizo caro 400 mil pesos? Te voy a explicar en qué radica ese monto, para que tengas más conocimiento, tú que todo lo averiguas. No, pues es el documento oficial. Sí, por supuesto, pero un jugador que gana, como en este caso, 400 mil pesos, tú tienes que contemplar también, porque era el caso particular de este jugador, que este jugador salió libre de Tecos. Sí, aquí dice que salió libre, y que por Jaime Durán sí se pagó el préstamo, y el sueldo es 270. En fin, aquí son documentos oficiales del Puebla, y aquí vienen los que sí salieron el préstamo, y los que nada más el salario. Y en este caso de Mario, era solo el salario. Un arquero de 33 años, que tuvo sus mejores momentos, digo, cualquiera de ellos, es muy caro. Es un jugador en el que estaba implícito el préstamo. Este documento dice que no. Porque quedó libre el jugador. Esa es la parte que tienes que entender, que un jugador, por los años que llevaba en Tecos, le regalaron su carta. Y obviamente, llegó a negociar con el club, y llegó a negociar en esas condiciones, y las condiciones yo no las puse. Aquí está el contrato de Mario, no es eso. Pero esas condiciones yo no las puse. Aquí finalmente, el que aparezca un millón de dólares que gane al mes, es un problema del jugador con la dirigencia, no es un problema mío. El señalamiento que tú haces es que, por esas cantidades que gana, la sospecha, tú la fundamentas o la comentas de que a lo mejor, como entrenador, voy prendido en el negocio. Y esa es la parte que te quiero clarificar. Cuando tienes documentos que te dicen cuánto gana, en cuánto salió el préstamo, en cuánto era la opción, porque son documentos oficiales y documentos que están en el draft. Pero eso que tiene que ver... Entonces... ¿Tú encuentras un punto de acusación para mi persona, donde digas... ¿Esa es una acusación? Bueno, este técnico va prendido. Yo lo que encuentro es... No te acusé tampoco. Yo lo que encuentro es un salario alto para un portero veterano. No, de suplente. Ibas a suplente, vamos. Pero no arrancó de suplente. No, 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 yo sé. Arrancó de titular. Hubo cinco partidos de titular y te voy a decir que el monstruo Álvarez venía de haber hecho unas campañas aceptables en el pueblo. Ahora está haciendo banca. Yo tenía evaluado que yo necesitaba llevar otro arquero. ¿Tú querías más competencia en la portería? Yo quería más competencia. Yo hice jugar a Mario Rodríguez de inicio. Se desató una campaña en la plaza exigiendo que el monstruo Álvarez volviera. Y yo mantuve a Mario Rodríguez hasta la quinta jornada, que fue cuando ya esa presión que se generó al hombre lo hizo que se equivocara terriblemente en Tijuana. A ver, Sergio. Y lo terminamos mandando al banco de suplentes. Pero te digo, que gane un millón de dólares, ¿eso qué tiene que ver? A ver, Sergio. No, porque hay jugadores que no participaron. Y esta es la plantilla, esta es la nómina. Ahora, hay tres jugadores de Torreón que me dicen que tú trajiste, que no estaban ni siquiera registrados en la federación. 5 mil pesos. ¿No tienes el dato? No, este sí no viene. ¿Por qué no hace ser? Oye, ¿te parece bueno que un jugador gane 5 mil pesos? No, pero es un salario para un jugador, digamos, en formación, que le dieron casa club, que le dieron alimentación y que le daban un salario para moverse. A ver, Sergio, por lo que entiendo, a ti te irrita la insinuación simple. Sí, por supuesto, pero no fue insinuación, fue una acusación. No, aquí está lo que te dije, aquí está. Es una acusación manifiesta. Aquí te lo dijo. Eso se defiende el fantasma. Yo lo que te pregunto es, la insinuación a ti te molesta, aguanta la crítica. O sea, eso, venga lo que venga, no tienes problema. A mí me pueden decir que soy bueno, malo, regular. Exacto. Que mis resultados son buenos, malos, pésimos, no tengo ningún problema. Pero de eso... Esto de que sepa los números de lo que gana un jugador y eso es, normalmente lo actúas así en un equipo, te enteras de los números, o tú sugieres a la directiva que le paguen tal cantidad, o eso es asunto del jugador y la directiva. No siempre, no siempre te enteras. Pero normalmente no intervienes tú en eso? Normalmente no. Que paguenle tanto, paguenle tanto. No intervienes. Pero por supuesto que no, normalmente no. Ahora, yo te pregunto directamente, ¿tú estás con las manos limpias en el fútbol? Pero, o sea, mi molestia terrible es esa. Eso, de acuerdo. Mi molestia terrible es esa y finalmente, este, no me interesa mucho que el hombre termine retrayéndose y disculpándose, me parece. En este medio, todos estamos completamente... Estamos en el escrutinio público, todos. Sí, y todos estamos debidamente calificados en este medio. Todos sabemos por qué camino andamos. Nos conocemos perfectamente, tengo 30 años en este medio y sé perfectamente los pasos que da cada personaje del fútbol y por suerte mucha gente me conoce y sabe cómo me manejo en los equipos de fútbol y sabe que soy un tipo serio, un tipo honesto, un tipo responsable y un tipo profesional y que defiende mi carrera a muerte.